Hola a todos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Me presento, soy Nanococuliza. Hoy les voy a hablar, voy a dictarles el taller de cómo crear un negocio online. Bien, agradezco mucho a la Municipalidad de Lima por la invitación, así como a todo el equipo de Lima Innova. Bueno, vamos a empezar con el taller. Como les comentaba, el título es ¿Cómo crear un negocio online? Me presento, como les comentaba, yo soy Nanococuliza, soy el fundador y digital manager en la agencia digital de viajes 5 rutas. Una agencia la cual se dedica a recepcionar turistas del extranjero para poder mostrarles los destinos más turísticos del Perú. Asimismo, soy consultor en desarrollo de negocios online. Fundé otras empresas como Yerba Inca y Limón Click. Tengo más de 12 años de experiencia basadas en creación, análisis y desarrollo en negocios digitales. Y tengo especialización en transformación digital para empresas, e-commerce y marketing digital. Bueno, para empezar este taller vamos con la primera parte. Es lo que concierne a lo que se conoce como un negocio. Vamos por lo que las diferencias entre un negocio tradicional versus un negocio online. Bueno, el negocio tradicional ya todo el mundo lo conoce. Es un negocio que todos lo tenemos desde hace muchos años. Y como parte de esas características de un negocio tradicional, se encuentra, por ejemplo, lo que es un mercado limitado. Ya que es un mercado que se limita únicamente a la zona en la que se encuentra ese negocio. Tiene gastos fijos altos, ya que conlleva a que tenga que pagar estructuras grandes, como por ejemplo oficinas, la electricidad, el consumo de agua y otros gastos que conciernen a la agrupación de todo un conjunto de personas que forman parte de este equipo de trabajo en el modelo tradicional de negocio. Luego tenemos horarios estándar, que son los horarios que se manejan usualmente en cualquier empresa. Más que todo en un negocio donde se tienen que trabajar de repente por jornadas de 8 horas, de 9 horas, en las que tenemos que de alguna forma esperar abrir ese negocio para que las personas puedan llegar y puedan ser atendidas dentro de ese horario que les comento. ¿Qué más? Tiene amplio personal de trabajo. Es característico de ese tipo de negocios tradicionales en los que hay un equipo grande de trabajo que forman parte de ese equipo y de los cuales es importante tener un equipo grande porque si no, sin ese equipo no se podría mover el negocio como se acostumbra hacer. Luego están los procesos poco eficientes. En este caso me refiero a procesos que quizás son un poco densos de poder desarrollar. Se requieren de mucho tiempo para poder finalmente entregar esto a un cliente. Pasa mucho en temas burocráticos. Tú haces una oficina, por ejemplo, para pagar tus impuestos y de repente tienes que pasar por un proceso largo para que puedas finalmente hacer el pago. Esto es lo que concierne mucho a lo que es un negocio tradicional. Ahora les hablaremos de un negocio online. En este caso, un negocio online se caracteriza por tener un mercado mundial. Es decir, tiene un mercado que abarca no una región pequeña como sucede con un negocio tradicional, sino un negocio, un mercado mucho más grande, mucho más global, de alcance global. Es decir, puedes llegar a cualquier parte del mundo a través de ese negocio tipo online. Luego, respecto a los gastos, los gastos fijos son bastante bajos en comparación de los negocios tradicionales, ya que estos negocios, por ejemplo, no requieren de grandes estructuras físicas para poder funcionar, ya que la mayor parte del equipamiento se encuentra de manera online, está en la nube. Puede que se manejen a través de laptops y cada persona puede estar distribuida en diferentes zonas de su ciudad o de repente del país o en diferentes partes del mundo. El horario es de 24 a 7. Esa es una de las cosas más importantes del negocio online. Te permite estar 24 a 7, es decir, 24 horas conectado por 7 días a la semana. No tienes que estar incluso tú presente para que puedas atender ese tipo de negocios. Si una persona de repente quiere saber información relacionada a la venta de algún producto, por ejemplo, unos zapatos, la persona puede entrar de repente a las 2 de la mañana, hace clic y puede encontrar la información que está buscando. Trabajos automatizados. Esa trata de las características de un negocio online en la que ya no requieres tantas personas para que puedan realizar una función específica. Puedes simplemente programar a través de un software algunas funciones que son un tanto administrativas o de repente de atención al público o contables, dependiendo de ello, para que se puedan trabajar de manera automática sin la presencia de una persona que esté ahí atrás de ello. Otra característica, una de las más importantes, es que tiene procesos optimizados y eficientes. Es decir, lo digital no quiere decir que sea totalmente por atrás de una computadora. Obviamente, se habló de procesos que permiten que se puedan hacer acciones mucho más eficientes. Y estando en digital, usando herramientas digitales, usando metodologías especiales para trabajo en equipo, se puede lograr todo ello. Como pueden ver, un negocio online tiene muchas ventajas. Y ahora vamos a trabajarlas. En adelante de este taller, para que ustedes puedan también conocer cómo hacer uno y, bueno, empezar a trabajar en su próximo proyecto online. Conozcamos un poco más de ello. Tipos de negocio online. Les voy a contar a continuación qué tipo de negocio existen en internet para que ustedes puedan encontrar el que más se acomode al que quizás estén buscando ustedes. Aquí les doy unos ejemplos y modelos de negocio. Por ejemplo, tenemos lo que viene a ser una tienda online de productos o servicios, que es el más común de los negocios, que es montar una tienda en internet en la cual una persona ingresa, le gusta un producto, hace clic y lo compra. Justamente de la tienda online de productos y servicios es el cual vamos a trabajar en este taller. Luego tenemos otro ejemplo, por ejemplo, lo que vienen a ser los e-books, lo que son libros electrónicos, que es otro ejemplo de lo que es un negocio online, en el cual una persona puede, tú puedes hacer un libro digital, escribes y lo puedes colgar en internet. Y las personas que quieran leerlo simplemente pueden pagar de repente un dólar, de repente un poco más, y lo descargan para poder leerlo y poder conocer más de lo que tú estás ofreciendo. Es un negocio bastante interesante. Se hace mucho a través de Amazon, que es una plataforma muy conocida para ese tipo de negocios. Luego tenemos lo que son los cursos online. Los cursos online, bueno, son clases virtuales, en las que funcionan muy parecidas a los e-books, en la cual tú haces una clase, la cuelgas a través de una página web, puede ser una página especializada en colgar clases virtuales. Existe, por ejemplo, Udemy, existe Cursera, ahora existe Creana también, en la que tú creas un curso, lo dejas ahí, y las personas cuando quieren saber del curso, lo compran, pagan por ello, y te llega a ti una parte y la otra parte a la página web donde fue almacenada. Ahora, si tú no quieres, digamos que pasar a través de otra página, puedes tú crear tu propia página web y vender tus cursos a través de esa plataforma. Luego está el blog personal, que es otro tipo de negocio en línea, que consiste en que tú, bueno, haces un blog, dependiendo del tema que te guste, puede ser de viajes, puede ser de negocios, puede ser de moda, y, bueno, escribes las notas que te parezcan interesantes y le puedes interesar a otras personas que te siguen, y la publicidad puede llegar ahí. O sea, tú puedes ganar dinero a través de publicidad que puedes montar en el blog. Eso se hace muy a menudo a través de Google AdSense. Está también lo que viene a ser venta de creaciones en marketplaces. Creaciones me refiero a, por ejemplo, fotografías, pinturas, dibujos, diseños. Tú lo puedes vender a través de marketplaces, como, por ejemplo, hay una página que se llama, ahorita no recuerdo el nombre, pero es una página española donde son especialistas en lo que viene a ser artesanías, en arte. Entonces, muchas personas crean o toman fotografías y las publican ahí, y con una persona que le interesa esa fotografía, digamos que la quiere para sí, entonces lo que hace es paga para que se le pueda descargar en alta resolución. Porque si tú lo descargas, tal cual está, según tú lo ves en internet, es probable que te llegue muy, muy pixeleada, es decir, no se aprecie muy bien. Y tú al pagar, te llega la imagen a un tamaño bastante grande, apto para que lo puedas imprimir. Y, bueno, hay una variedad de tipos de negocios en los cuales se puede crear dinero en internet y puedes hacer un negocio a corto y largo plazo ahí. Ahora, los modelos de negocios, los más conocidos son el e-commerce, que consiste en comprar y vender productos por internet, así como también servicios, que es el que, bueno, ya todo el mundo conoce, tú compras, haces clic y tienes el producto. Luego está el modelo de suscripción. Consiste en que tú puedes pagar mensualmente un fit de quizás de, digamos, 10 dólares y tienes acceso a muchas cosas. Por ejemplo, es el caso de Netflix, que imagino que muchos de ustedes tienen, en el que tú pagas una cuota mensual y tienes acceso a toda la programación que ellos tienen de manera diaria. Luego está lo que es membersías. En este caso, el modelo más conocido es el modelo freemium, en el cual tú tienes acceso a algunas cosas gratis, a alguna información gratuita, pero si quieres algunas cosas más específicas, tienes la de paga. Es decir, tú tienes cosas gratis, pero si quieres algo mejor, pagas un extra y lo obtienes. Entonces, lo que les voy a destacar son los modelos de negocio más conocidos, así como algunos ejemplos, pero en adelante de este taller vamos a trabajar lo que viene a ser tienda online de productos y servicios en el modelo de e-commerce. Bueno, entonces, ¿qué se necesita para crear un negocio online básico? En este caso, como les comenté antes, vamos a trabajar lo que viene a ser una tienda online. Entonces, veamos. En este caso, una tienda online requiere cinco cosas básicas. Uno es el producto o servicio que vas a trabajar. Los ejemplos que voy a dar a continuación son para lo que viene a ser tienda online de productos y también de servicios. Ahora voy a les explico bien claro en qué consiste cada uno. Entonces, el producto y servicio, bueno, ya lo mencioné anteriormente, son productos muy conocidos como por ejemplo zapatos, prendas de vestir, de repente, o un producto electrónico. Servicios, me refiero a lo que viene a ser por ejemplo servicios odontológicos, servicios de estética, etc. Plan de ventas, que ahora lo voy a explicar. También es el sistema de procesos de ventas, herramientas tecnológicas y herramientas digitales. Entonces, les explico cada una para que conozcan bien qué ustedes necesitan para empezar a poder vender por internet. Uno, el producto o servicio. En este caso, es aquello que vas a ofrecer en internet para su comercialización. En productos, tenemos unos ejemplos que les mencioné anteriormente, que vienen a ser prendas de vestir, están artículos electrónicos, perfumería, etc. En lo que viene a ser servicios, en este caso, doy ejemplos como de estilistas, están los terapeutas, odontólogos, peluqueros, etc. Tienes que tener bien claro qué es aquello que tú vas a ofrecer en internet. Obviamente, muchas de ustedes quizás están acostumbrados a vender productos por internet, pero también se pueden vender servicios. Y es ahí, en este taller que les estoy explicando, que les voy a contar cómo pueden hacer para que ambas partes, es decir, productos y servicios, se puedan vender de una manera efectiva en internet. En dos, tenemos lo que viene a ser un plan de ventas. En este caso, ¿un plan de ventas qué es? Por ejemplo, tú cuando decides ya vender, digamos, un producto en internet, primero tienes que elegir el modelo de negocio. Ya lo mencioné anteriormente, hablamos del modelo de negocio tipo e-commerce, puede ser modelo tipo suscripción, o de repente membresía. de repente tú quieres vender libros por internet, de repente quieres vender también productos, etc. Luego tenemos el análisis de mercado. En este caso, tienes que tú definir bien a qué mercado te quieres dirigir con tus productos. En este caso, si tú tienes productos que de repente le interesen a un tipo de persona, por ejemplo, son personas que tienen edades entre 25 o 35 años, quizás personas mayores sobre los 50, o de repente personas más jóvenes, jóvenes, personas que están entre los 14 a 18 años, tienes que ver bien qué tipo de personas es el que te puede comprar y también analizar si esas personas están cerca de tu localidad, de repente en otros países, analizar todo ese tipo de, a qué tono se dirige tu producto, a qué tipo de mercado se puede dirigir y es ahí donde tú puedes tener más claro el tipo de producto que vas a definir. Luego tenemos lo que son estructura de costos. Si tú vendes un servicio o un producto, tienes que analizar bien la competencia, si venden a un precio inferior o mayor, si esos costos que tú estás armando para vender por internet ya incluyen también lo que es la entrega, incluyen también lo que vienen a ser los cobros por comisión de banco, de tarjetas de crédito, etc. La inversión inicial es importante porque sin ello no puedes hacer un negocio y tienes que tener bien claro cuánto vas a invertir. Es cierto que internet te facilita costos, se los reduce, pero aún así tienes cosas que pagar. Son cosas mínimas como por ejemplo el uso del internet, así como cosas grandes que puede ser también como el alquiler de un espacio, donde quieres almacenar algún tipo de producto. Luego también tienes que analizar bien el tipo de socios estratégicos que vas a tener en tu equipo. Por ejemplo, puedes tener personal que vas a contratar o de repente algún servicio adicional, por ejemplo, servicio de entrega, puede ser también servicio de cobro de pago, puede ser con tarjeta de crédito, puedes quizás asociarte con alguna empresa que se dedique justamente a lo que son cobros por internet, etcétera. Entonces, mucho ojo con esto porque es importante que antes de lanzarte a vender por internet, tienes que hacer tu plan de ventas relacionados a estos puntos que les mencioné. Luego, sigamos con lo que es tres sistemas para procesos de ventas. ¿Qué significa esto? Es decir, todo ese proceso que tú necesitas, ese sistema que vas a crear para crear un proceso en el que la persona por no entra a ver tu producto hasta cuando lo recibe. Entonces, tienes que armar bien ese plan y consiste en estos seis puntos que yo les menciono. Uno es el canal de venta que en este ejemplo que les doy sí es importante que se considere una página web. Aquí, en la página web, tienes que tener muy en claro que tienes que poner los precios del producto así como también la descripción, es decir, qué describe cada producto, el tamaño, la forma, cada detalle es importante porque la persona que lo va a comprar no lo tiene a la mano, entonces tienes que darle la mayor información visual que puedas ofrecerle. Y al hablar de visual me refiero también a fotografía, también a videos, etcétera. Luego está el tema de promoción. En este caso tienes que también promover, es decir, no tienes la página web lista con toda la descripción, fotografía, todo lo que es referido al producto, pero también tienes que tener promoción, tienes que lanzarla, marquetearla, entonces tienes que considerar también usar medios para poder promoverla. Luego, canales de comunicación, necesitas canales de comunicación con tu cliente, es decir, que son más conocidos como WhatsApp, está también Facebook Messenger, también tienes el Instagram, el DM de Instagram, incluso los mensajes de texto, etcétera. Tienes que definir bien cuál canal es el que vas a utilizar tú para tu sistema de proceso de ventas. Sigue, medios de pago, como les mencioné, medios de pago en el que tienes que definir bien cuál vas a elegir para que tus clientes decidan pagar por el servicio o producto que tú vas a ofrecer en Internet. En el punto 5, hablo de lo que viene a ser formas de envío y de entrega. Es decir, cómo lo vas a enviar, si en bicicleta, de repente contratas a alguien que lo haga por ti o lo vas a hacer de repente tú mismo o alguien que tú conozcas y la entrega. ¿Qué tipo de, cómo va a ser el formato de la entrega? ¿Cómo vas a entregarlo? ¿Cuál es el procedimiento para ello? ¿Qué pasos necesitas para que el cliente lo reciba y esté contento con la entrega? Y además de contento, se asegura ello. Ahora que estamos en épocas de coronavirus, es importante tener el tema de bioseguridad muy en cuenta en cuanto a la entrega. Y el punto 6 es la analítica. Que quizás no sea muy fácil entender un principio, pero es importante, es básicamente tener un sistema que te permita ver cómo funciona, cómo está yendo todo, qué tipo de cliente te compra, qué hora más te compran, si están contentos o no con el producto que estás vendiendo, qué producto y a qué más se vende. Y eso te va a ayudar mucho a tomar mejores decisiones. Cuatro, herramientas tecnológicas. En este caso son las tres básicas para que tú puedas empezar a vender en línea, en internet. Y bueno, ya tú me las conoces, las computadoras, que puede ser una computadora de tu casa, así como también puede ser una computadora de una laptop que tú puedes en la cual actualizar la información que tú vas a ofrecer en la página web. También está un smartphone, es importante los smartphones porque te permite conectarte de manera automática con tu equipo. así mismo tú puedes verificar si las cosas que tú ofreces están de manera correctas tanto en la computadora como en el smartphone. Digamos que la página web en ambas se ven de maneras diferentes y tienes que verificar siempre de que en ambos casos el cliente que lo percibe lo perciba de una forma correcta. Y la conexión a internet es vital, o sea, si nada funciona en línea sin internet, o sea, es decir, tienes que tener una conexión a internet para poder tener un negocio online. Creo que está de más decirlo. Vamos a punto 5, el cual son herramientas digitales. En este caso hablamos de las herramientas que vas a utilizar para poder ofrecer tu producto a través de internet para que llegue al cliente. Producto o servicio. Entonces, como les comenté, estamos en este caso hablando de una web, una página web la cual tiene que estar diseñada como les mencioné anteriormente, apta para lo que viene a ser laptops, así como lo que viene a ser también celulares. La persona cuando la vea tiene que ver que la página esté bien hecha, tenga todo listo para poder ya sentirse cómodo con la compra y vea que todas las indicaciones están ahí. Acuérdense, los precios, las condiciones de compra y venta, las condiciones en las que tú también vas a poder, el cliente va a recibir producto, el tiempo que se demora, cada detalle es sumamente importante y siempre tiene que estar la web lista y apta para todo ello. Lo que viene es en marketing, las herramientas digitales que ayudan son las redes sociales, en este caso hablo de Facebook, de Instagram, bueno, TikTok está muy de moda también, son las redes sociales en las cuales tú puedes, digamos, compartir con tus usuarios, con las personas que te siguen, a quienes quieres llegar, información relevante, actualizaciones, fotos, el día a día de tu negocio, que la gente conozca un poco más de tus productos o de qué hay atrás de la empresa, del negocio, quién es el equipo que lo forma, trata de crear una relación muy cordial con tu cliente, ese gancho, ese engagement que puedes generar con tu cliente para que este sea un cliente recurrente e incluso te pueda recomendar. Luego tenemos lo que viene a ser email y YouTube, el email ya todo el mundo lo conoce, sirve mucho para poder comunicar con tu cliente cuando sea una compra, pero también puedes promocionar algunos artículos o algunos servicios que tú brindes de manera periódica. Yo recomiendo que no sea muy frecuente porque puedes llegar incluso a cansar un poco cliente de tanta información que le va llegando sin su autorización. YouTube, YouTube es un canal, es un canal, perdón, es una plataforma de videos que puedes formar canales ahí, puedes crear un canal para tu negocio y a través de ello puedes también enseñar a tus clientes cómo manejar tus productos y servicios que tú estés ofreciendo. Incluso puedes mostrar videos. No ayuda directamente a vender, pero sí ayuda mucho a generar esa confianza que te va a permitir justamente vender. Luego está la comunicación con clientes y proveedores, que en este caso está WhatsApp y Facebook Messenger que son los más importantes, porque los clientes sí o sí te van a preguntar por tu negocio, van a querer saber cómo se puede realmente alguna duda que tenga, algo que se tenga que resolver, de repente algo que han visto y no lo entienden en tu página web. Entonces, esas plataformas te ayudan justamente a ello. Ahí tenemos lo que vienen a ser herramientas de pago. Las más conocidas son las de tarjeta de crédito, que puede ser Visa, Mastercard, así como también PayPal. Y las más conocidas, que están muy de moda ahora, las cuales no te cobran comisión por transferencias, es la YAPE. Y PLIN, ya que estamos hablando acá en Perú de algunos procesos digitales, esas herramientas de pago son muy útiles porque tú defines realmente a tu cliente si quieres pagar al momento de recibirlo, entonces puedes usar YAPE o PLIN, o si quieres, puedes pagar también con PayPal o con tarjeta de crédito, o por qué no, también en efectivo. Luego está también el sistema de entregas. Esto puede ser uno propio, es decir, tú puedes contratar a alguien de tu personal para que se acerque a entregar el producto a manos de la persona que lo compró o puedes contratar un tercero. En este caso puede ser estas empresas especializadas en entregas que, bueno, ya muchos lo conocen, que viene a ser Globo, Rappi, esta Urbanner, etcétera. Entonces, en este sistema de entregas es importante que se les brinde el, ¿cómo se explicó? La información de que efectivamente ya lo recibió el cliente o por dónde está el producto. Entonces, es importante que ustedes cuenten con este servicio porque les va a permitir dar un buen servicio, obviamente, y aparte va a evitar muchas dudas a su cliente por saber si se demora mucho, qué ha pasado, dónde está, etcétera. Ahora, vamos con la creación. Entonces, acá dice ¿cómo crear una tienda online básica? Les explico los requisitos que necesitan. Ahora vamos a armar una tienda online y aquí empezamos. Para una tienda online de productos necesitamos lo siguiente. Uno, implementar una página web que ya lo comenté anteriormente, usted necesita una página web que esté adaptada a celulares, adaptada al cliente, una página que tenga botones bien claros, que tenga un menú muy claro, que tenga información precisa, fotos muy buenas. La idea es que la gente cuando entra a la página web se sienta cautivada y tenga ganas de comprar. Entonces, muy atentos con eso, no solamente por una página web por poner, poner fotos por poner, sino poner las fotos más atractivas, la información más precisa para que tenga esa intención de comprarle el producto que ustedes quieren vender. Promocionarlo por un red social, es el segundo paso, tienes que promocionarlo, no puede estar ahí el página web como lo dije anteriormente, tienen que ustedes promocionarlo, invertir dinero para que se pueda mover a través de Facebook, de Instagram, y que a través de una segmentación adecuada puedan justamente hacer llegar la información que ustedes quieren brindar de su página web a esas personas que le puedan interesar. Tres, tener un canal de comunicación. Bueno, lo mencioné varias veces anteriormente, es lo que les permite a ustedes poder generar con el cliente ese contacto que si tiene alguna duda, alguna cuestión que no entiendan o algún reclamo, incluso él puede usar el WhatsApp puede usar el Facebook Messenger o de repente un chat en la página web para que la persona pueda comunicarse con alguien del equipo y le pueda resolver alguna duda o un problema que se tenga. Cuatro, está definir tu medio de pago, ya lo mencioné anteriormente también, tiene que ser pagos como por ejemplo la red de crédito, un efectivo, a través de PayPal, etc. Y es cinco, un plan logístico, es decir, los stocks, despachos y entrega. Si ustedes manejan productos, tienen que sí o sí tener un plan logístico, es decir, tener siempre ustedes anotados de repente un Excel, cuántos productos tienen a la mano en ese momento para poder ofrecerlos en Internet. Por ejemplo, si ustedes venden zapatos, cuántos paren zapatos de tipo A tienen en stock de tipo B, de tipo C durante el día y la hora. ¿Por qué? Porque si ustedes van a empezar a vender por Internet y de repente ya no hay stock, las personas van a seguir haciendo comprar, comprar, comprar y ya no tienen el producto a la mano. Entonces, mucho cuidado con eso, es importante que ustedes tengan en cuenta siempre el tipo de stock que tienen que manejar. Los despachos, que es importante también, ustedes, cómo es el proceso de despachos, a quién lo va a despachar, de qué manera el despachador tiene que tener el producto en sus manos, cómo tiene que, digamos que, transportarlo, y así como también cómo tienen que entregarlo. Ahora, como los comentaba anteriormente, la bioseguridad es sumamente importante por el tema del coronavirus, así que tienen que también coordinar bien con la persona o la empresa que va a hacer la entrega del producto, cómo este tiene que entregarlo, qué tipo de plan, de herramienta tiene que tener para que su cliente lo arregle de una manera segura y sin problemas. Es decir, no tiene que estar roto, no tiene que estar tampoco perdido, todo tiene que estar siempre bien armado y un plan logístico es justamente para ello. Y acá les pongo un ejemplo de lo que es un proceso de venta de una tienda online, en este caso de productos. Entonces, empezamos tomando en consideración lo que les expliqué anteriormente, por ejemplo, el paso uno, que es el comprador. El comprador es la persona que entra a tu página web y le gusta un artículo y lo que hace usualmente puede que lo compre directamente o puede que pregunte. Usualmente las personas tienen dudas de algunas cosas, a veces tienen mucha desconfianza y preguntan. Y es en paso dos en el que las personas ven a un canal de comunicación y lo que hacen es preguntar a alguien del equipo del negocio que ustedes manejen las dudas que se tengan. Si la persona ya está contenta se le ha resolvido sus dudas, lo que va a hacer es el paso tres que es la compra. Ahora, acá he puesto dos tipos de iconos, uno es el de comprar que es el botón de comprar y el otro es el botón de WhatsApp. El botón de comprar es relativo, es decir, una persona puede comprar directamente haciendo clic en un botón en la página web o de repente la persona quiere seguir la comunicación, por ejemplo, WhatsApp y la persona de repente dice bueno, sí, lo quiero comprar. Si tú no tienes en tu página web un botón de comprar, siempre tienes un botón para dar información, entonces las personas van a querer comprarlo también a través de WhatsApp, que es válido también. Entonces, ahí es donde dices a la persona en el paso cuatro el medio de pago. Ahora, al hacer clic en comprar lo lleva directamente a una página aparte donde la persona puede dejar sus datos de pago, si es con tarjeta de crédito o si utilizan algún otro medio de pago. Puede ser PayPal, puede ser pago contra entrega, dependiendo. Al igual que WhatsApp, si ustedes manejan tarjeta de crédito le pueden mandar un link de pago por WhatsApp y esta persona hace el pago ahí o de repente coordinan y simplemente él decide pagarlo al momento de recibirlo. Luego del paso cuatro seguimos el paso cinco que es la orden de compra. En este caso, las personas interesadas que ya compraron, entonces van a recibir ellos una especie de notificación por correo electrónico o de repente por el mismo WhatsApp de que su pago ya fue hecho. Y en ese momento también tienen que recibirlo alguien de ese equipo interno, alguien que maneje la parte logística, la parte donde está el almacén y esa persona recibe la orden de compra y coge el producto en el paso seis y lo despacha en el envío y en el paso ocho ya vendría a ser lo que es la entrega. Entonces, lo que ven acá de ustedes es un esquema muy acertado realmente de cómo funciona la venda por internet a través de una página web en el que, como les repito acá, el comprador lo ve, se comunica, si le interesa lo compra, si lo compra lo paga, este le llega un orden de compra a la parte interna logística de tu negocio en el cual esta persona se encarga de despachar el producto a la persona que hace los envíos y esta persona se encarga de entregarlo al cliente que lo compró. Entonces, miren bien eso porque es un esquema muy importante que realmente describe cómo ustedes tienen que hacer este tipo de tienda online y ese es el proceso que tienen que tener muy en cuenta para poder realizarlo. Ahora, una tienda online de servicios es muy similar pero acá no hay un tema logístico por medio acá ya viene que implica menos menos contactos con terceros y es mucho más rápida. Una barbería en una en una zona disculpen ahora sí me quedaba en esto disculpen una desconexión como les comentaba promocionarlo les permite a ustedes también tener todo para poder promocionarlo y se ejecutar al público ideal para su negocio entonces ojo con eso ¿sí? Paso tres tener un canal de comunicación así como pasó también con en caso de productos es importante porque las personas siempre tienen dudas siempre quieren preguntar cosas y en caso de servicios tienen mucho más dudas que en productos entonces es bueno que ustedes tengan siempre un canal de comunicación el punto cuatro es definir tus medios de pago igual si puedes pagar con tarjeta de crédito tu cliente puede de repente pagar con con Paypal puede pagar en efectivo incluso es bienvenido ustedes dirigen cuál medio de pago es el que más les conviene para sus servicios y el quinto paso que es muy diferente al paso de tienda online de productos es programar tus citas en digital en este caso sería bueno que ustedes tratan de poder programar sus citas o que las personas programen sus citas a través de Facebook que en el chat de Facebook tiene una forma para programar citas o de repente pueden programarlas también en una agenda en Google en Google Calendar entonces ustedes pueden ayudar programando pueden crear un enlace en su página web en la cual el cliente solo ingresa ve las fechas disponibles o marca cuál le conviene más y listo te llega a activar una notificación y tú le confirmas si es que le conviene o no si es posible o no una cita para ese día si es válido entonces listo se lo confirmas y ya está hecha la cita en digital en caso de servicios es como les comento es muy muy distinto a productos en muchas partes más que todo en la parte final ya que no hay un producto que entregar simplemente tienes que cortarlo referente a programar tus citas en digital y acá les tengo un esquema de los procesos de venta de una tienda online de servicios como pasa también con productos el paso uno es el comprador que entra a la página web lo revisa entonces tiene dudas va al punto dos que es se comunica con la persona que brinde el servicio o el equipo de personas que brinden los servicios y les explica qué dudas tienen este no sé algún tema relacionado los costos cuántas sesiones de repente se necesitan para determinado tipo de servicio etcétera si la comunicación es efectiva y la reserva se hace o la compra se hace a través de internet entonces tú puedes o bien comprar directamente como ven ahí en el punto 3 o de repente haces la compra a través de Whatsapp es decir te interesa comprar muy bien entonces te confirmo y te lo pago entonces tú mandas por Whatsapp el link te pago para que la persona pague bien con las indicaciones que tú le brindes que pueden ser de repente acercarse a un banco o de repente pagar a través de Paypal la que tú elijas al igual que con internet o sea con un botón de compra también hace clic en comprar y le aparece una pantalla para que ponga sus datos relacionados a tarjeta de crédito o Paypal bueno eso menciona el punto 4 y al final qué sucede que se agenda una cita esa puede ser de manera automática o puede ser que lo hagas a través de un paso adicional en el cual tú le puedes indicar a la persona que quiere el servicio de que como le expliqué anteriormente que agende la cita tú le puedes mandar un link para que la agende en Google Calendar pueden coordinarnos entre ustedes como sea es importante que ustedes cuenten con una agenda digital porque les permite a ti a tu cliente conectar conectar con algo muy similar entonces es una prueba una prueba muy buena de que el cliente está reservando en fechas en las cuales tú también les has dicho y así no existen dudas y todo eso queda registrado por supuesto entonces esta es la estructura de lo que viene a ser una tienda online de servicios ahora unas conclusiones finales bueno uno se puede cambiar el orden de los procesos respecto al pago y la entrega lo comenté en algún momento ustedes si tienen en la estructura que les he enviado anteriormente son pasos que se siguen normalmente pero también pueden variarlo es decir no es una rla exacta si ustedes prefieren no quieren que sea el pago antes de que se entregue el producto sino después de que se entregue también es válido así como el servicio hay personas que prefieren pagar por un servicio al momento de llegar a recibir de repente corte de cabello de repente que se le revise algo relacionado a su dentadura el tipo de servicio que el cliente esté buscando puede ser el pago antes o puede ser el pago después el uso de la página web es necesaria aunque se puede empezar usando una red social como canal de ventas online en un anterior taller que hice donde hablé de herramientas digitales para vender por internet expliqué de que existen varios canales puedes usar página web red social puedes usar incluso un correo electrónico para vender por internet incluso un mensaje instantáneo como puede ser whatsapp etcétera pero en este ejemplo que les he dado menciono la página web porque la página web es la forma más confiable de poder vender y eso es para negocios que ya quieren algo más sólido si ustedes van a empezar y todavía no conocen mucho de cómo hacerlo pueden empezar con una red social pueden empezar con facebook que es la más común para empezar a vender por internet ustedes simplemente se inscriben en facebook abren su página de productos y empiezan a promocionarlo por ahí es una forma también fácil porque van ya poco a poco empezando a vender de a poquitos a entender cómo funciona el tema de vender por internet y ya te vas familiarizando con los procesos que mencioné anteriormente otro punto es analizar las acciones de tus clientes con tu canal de ventas ¿qué significa esto? de que las personas cuando ingresan a tu página web volviendo a tema página web ven cómo es la página web ven si algo está bien o está mal si les gusta o no les gusta si se sienten cómodos si es fácil para ellos comprar o no analiza también por ejemplo el momento de la entrega si la entrega está siendo efectiva o no como tú esperabas si tu cliente está satisfecho con la entrega está satisfecho incluso con los medios de pago que estás teniendo todo ello es importante porque tu cliente es tu mejor aliado para que tu negocio online siga mejorando no es lo que tú creas es lo que tu cliente te dice escúchalo porque él es el mejor aliado para ti para mejorar tus procesos otro punto es procura crear acciones adecuadas de marketing digital que generen interacción con tu web es importante esto porque si hablamos de una página web como un punto central para como tu canal de ventas principal tienes que hacer que las personas por internet ingresen a tu página web es decir si tú haces promociones por Facebook pongo un botón de más información y lo mandas a la página web de este producto puede ser zapatos vestidos juguetes lo que desees el tema es que las personas ingresen a tu web a tu página web y puedan conocer más de lo que ofreces ya acuerda eso es como una tienda normal una tienda física una tienda física tú invitas a las personas a que ingresen a que conozcan porque por más que al menos un volante no es suficiente tienen que estar ahí para que conozcan todo lo que tu tienda ha estado ofreciendo y el último punto es enfócate en darle una buena experiencia a tu cliente con todo lo relacionado a tu sistema de procesos de venta señores damas y caballeros es importante el cliente es todo basado al cliente no lo que te gusta a ti no lo que tú creas que es mejor sino lo que tú realmente analices y veas de que tu cliente está teniendo una buena experiencia con todo lo que tú has creado en tu página web con todos los procesos que hemos hablado anteriormente con el proceso por ejemplo de que la persona entra a tu web con la persona que se comunica con alguien de tu equipo con la persona que bueno ya paga y ve que no hay ningún problema con ello con las personas que les envían el producto cuando lo reciben también cada parte es importante porque es la experiencia que tu cliente tiene y si es buena qué mejor marketing que ese él va a recomendarte con otras personas para que tu negocio se mantenga en pie el producto puede ser bueno pero si el servicio es malo de nada te sirve entonces enfoca totalmente en darle una buena experiencia a tu cliente con todo lo relacionado a tu sistema de procesos de venta y bueno eso es todo les agradezco mucho por haber atendido este taller que les he preparado espero que les haya sido muy útil y bueno acá tienen mi información para que me puedan seguir por mis redes sociales síganme en mi canal de youtube donde tengo más videos también en facebook instagram y también en linkedin si les agradezco mucho y bueno estoy atento a todas sus consultas para responderlas a ver si me hacen alguna pregunta relacionada a algo que hemos mencionado anteriormente estoy encantado de poder responderles algo relacionado de repente a productos a servicios estoy esperando que el equipo me mande las preguntas que ustedes están haciendo a ver acá viene una pregunta ok a ver si quieren hacer un negocio online es un momento para poder generar alguna pregunta si tienen alguna duda de cómo manejar qué tipo de medios de pago pueden hacer qué es lo que se puede hacer ahora que estamos en épocas de cuarentena ok tenemos una pregunta de Mariela Maco Mariela Mariela pregunta ¿cómo se coloca el botón comprar? bueno el botón comprar es un botón que cuando tú haces una página web que tiene que ser una página web especializada en lo que viene a ser e-commerce este botón lo puedes viene automáticamente ya con la página que tú compras obviamente es una página web que es especializada en e-commerce en comercio electrónico es una tienda online y ya te viene con ese botón ¿en qué consiste? en que la persona una persona que hace clic en la página la deriva al medio de pago entonces es como tú cuando de repente te ha sido así una buena vez y te interesa una película haces clic separas tu asiento y te aparece una ventana para que pongas tus datos para el pago posterior a eso tú recibes un correo electrónico con la confirmación de que ese pago ya fue efectuado y obviamente te llega un recibo y una factura por ello así es Mariela ese es el botón de comprar tenemos otra pregunta de Claudia Canelo Chávez en el caso de productos hay una opción en el Facebook que es para pagar y la página llega a más personas ¿en qué tiempo es recomendable hacer eso? a ver hay una opción en Facebook que es para pagar así es y la página llega a más personas bueno Facebook por el momento no tiene un botón de comprar pero sí tiene sí tiene un botón que es para este para comunicación para más información este o comprar pero te deriva a una página o sea si tú haces clic en comprar te deriva una página de tu página web donde tú puedes justamente poner los datos ahí de pago este a ver y la página llega a más personas no me queda muy claro tu pregunta pero este en qué tiempo recomendable es eso no me queda muy claro tu pregunta Claudia a ver si la puedes a formular por favor tenemos a Milagro Rodríguez ¿es rentable el pago por publicidad en Facebook? sí es rentable es muy rentable pero tienes que saber segmentarlo la clave para poder poder llegar a un público adecuado es la segmentación en ese caso yo te recomiendo que veas bien cuál es tu público objetivo y qué se necesita para que ellos te puedan para que tú puedas hacerles llegar la publicidad adecuada puede ser en base de edades en base a esas zonas qué tipo de personas son las que van a recibir la publicidad etcétera tenemos a Iraida Castillo Iraida dice si quiero vender aloe vera pero en materia prima ¿cómo debería hacerlo? ok acá lo que viene aloe vera en materia prima significa que tú vas a vender un producto que no está terminado no es un producto ya listo para vender al público consumidor sino es un producto que se vende a otro tipo de cliente que sea un cliente corporativo una empresa entonces tú como empresa vendes a una empresa entonces tienes que venderlo entonces ¿cómo haces? tienes una página web sí o sí porque es importante puedes utilizar marketplace para poder ofrecer tu producto aloe vera marketplace como por ejemplo puede ser mercado libre este incluso puedes abrirte una red social como lo que viene a ser el linkedin y en linkedin tú puedes ofrecer ahí este el aloe vera pero para cierto tipo de empresa yo te recomiendo que no hagas tanta publicidad en redes sociales sino que busques qué tipo de empresas realmente necesitan y les mandes un correo electrónico a esas empresas y busques información relacionada a quiénes son ellos quiénes está a cargo de la empresa y en linkedin encuentras mucha información de quiénes son esas personas a cargo de esas empresas que te pueden comprar el producto ahí tenemos a Axel Kevin es recomendable activar los bots que respondan automáticamente los mensajes de los clientes en Facebook sí sí es recomendable obviamente ya no es un secreto ya muchas personas saben que los bots son los que te responden saben que no es un ser humano básicamente pon información que tú creas que sea relevante para el cliente en el momento no es que le mandes la información de golpe y ahí queda no sino manda la información mínima y trata de que el bot la lleve para el día siguiente si es que por ejemplo una persona te escribe a la medianoche y tú nadie atiende esa hora trata de mandarle un bot con cierta información que la solicite y al día siguiente como te comentaba que alguien le responda no trata de que que explicarle a la persona que en este momento nos encontramos te brindo cierto tipo de información pero si quieres una información más precisa escríbenos a esta hora determinada o te escribimos a ti a esta hora determinada Enrique EG estoy por iniciar un negocio online en el cual quiero enfocarme perdón quiero enfocarme en diversos productos ¿cuál sería el medio online que recomienda? en el cual quiero enfocarme en diversos productos ¿cuál sería el medio online que recomienda? bueno este hablas de productos a ver yo te mira de todo producto que tú vendas siempre va a haber un producto que va a destacar más entonces si tú vendes por ejemplo productos naturales y y tu ganchos es la miel de abeja entonces tienes que enfocarte en ese producto digamos que ¿no? este de cada cinco ventas dos son o tres son con miel de abeja entonces es un producto estrella tienes que promocionar más ese producto para que ese producto jale y la gente ingrese a tu tienda yo te recomiendo que tengas una página web y que a través de publicidad de facebook por instagram por redes sociales jale gente a tu página web no hagas publicidad que quede ahí nomás en facebook trata de que las personas visiten tu página web y lleguen a ella para que conozcan qué más ofreces tú Liz Patricia Mata si creo dos páginas ¿puedo usar whatsapp business para ambas páginas? sí claro por supuesto dos páginas te refieres a facebook o sea si tienes una página por ejemplo de zapatos y otra de pantalones por decirlo así sí claro yo te recomiendo que whatsapp business lo enfoques si son dos páginas distintas bueno depende también cómo tú lo quieras manejar pero lo recomendable es que si tienes una página y en esa página tienes muchos productos bueno un tipo de whatsapp business es suficiente pero si tú tienes dos páginas y un solo número para whatsapp business bueno sí también es válido prueba si tú ves que se te empieza ya a cómo se dice a crear un cuello botella que mucha gente te pregunta y tú ya te digamos que no tienes muchas capacidades para responder sí sería que tengas también otro otro whatsapp yo recomiendo que en caso de whatsapp business tengan dos líneas una personal en la que no te escriban clientes y otra únicamente para tu negocio Claudia Canelo ah sí Claudia a ver me refiero a publicidad de mis productos en Facebook pagando algo de 17 soles pagando algo de 17 soles una mayor cantidad de personas puede ver mi página exacto no solo tus contactos en qué momento de la creación de mi empresa recomiendas pagar publicidad ahora me queda más claro este ya tú tienes una página web creaste productos los que quieres ofrecer a más personas lo lógico y como hacen muchas personas es que tú compartes la página apenas la creaste a tus amigos más cercanos a toda tu red que está en tu Facebook personal y luego quieres llegar a más personas ¿qué haces? pagas por publicidad tú pagas un mínimo de 17 soles para llegar a más personas bueno si tú crees que es un monto adecuado está perfecto es un buen monto pero digamos que mientras más pagues a más gente va a llegar porque uno paga por más que por el tipo de anuncio uno paga por el alcance que tiene entonces yo te recomiendo de que no te enfoques tanto en invertir más plata primero enfócate en la publicidad en Facebook en lo que viene a ser segmentación es importante la segmentación porque si tú vas a segmentar este por ejemplo hay personas que tienen que les gustan los pantalones de jean y tú vendes pantalones de jean para hombres entonces publicidad para hombres ¿quiénes son tus compradores ideales de tu pantalón? pueden ser de repente hombres entre 35 y 45 años segmentas por edad este por regiones ¿quiénes te compran más? digamos ¿Lima? ¿Arequipa? ¿O Trujillo? tú dices de repente Trujillo entonces ok no vale la pena invertir tanto en Lima ni quizás en Arequipa sino más en Trujillo entonces la clave de una segmentación de publicidad y segmentación está en tu primero segmenta porque ahí está la clave de que tu inversión vale más no sé si me dejo entender es decir si tú con 17 soles llegas a te preguntan tres personas sin segmentar y si tú segmentas con 17 soles puede ser que no te lleguen tres personas que te pregunten sino puede ser que te pregunten hasta 10 personas si se segmentas bien entonces ahí ojo con eso y tenemos a Yami Miriam voy a empezar a vender chicharrones y pizza solo de Vibri y recojo qué rico cómo podría ser la promoción eso es necesaria más marketing digital este a ver obviamente puede ser una página web o puede ser simplemente que lo hagas por Facebook que lo hacen muchas personas una página web te ayuda mucho más por la imagen por el peso que tú brindas es digamos si no estás familiarizada todavía con un proceso de venta por internet entonces no te compliques hazlo por Facebook nada más unas buenas fotografías este mándales a tus clientes también toda esa información de cómo es el proceso es importante es decir si tú lo haces para empezar por ejemplo uno has tu pedido por Facebook este dos nos escribes por Facebook Messenger por Whatsapp tres te mando el medio de pago cuatro me mandas el ticket y cinco te lo manda la dirección que nos indiques punto es una forma muy simple muy básica para hacer una tienda online puedes hacerlo por Facebook sin ningún problema y ya con el tiempo cuando va creciendo invierte en implementar más todas tus herramientas tecnológicas y digitales es decir de repente un teléfono más de repente un laptop más para que la persona responda etc Fernando Calagua hay más preguntas que bueno a ver ¿qué lead magnet puedo usar para prospectar leads para una tienda virtual de artículo de bodega delivery para segmento A y B que son compromisos en línea? ok es bien técnico tus preguntas para prospectar leads para una tienda virtual de artículo de bodega delivery para segmento A y B ok eso a ver este lead magnet para tus leads ok es una cosa importante como menciona Fernando es que uno tiene que tener siempre una base de datos no lo mencioné anteriormente porque es una parte más de marketing pero la base de datos es importante porque te permite a ti generar justamente fidelidad y no información y no productos a tus clientes y te pueden volver a comprar entonces este los leads que menciona Fernando son justamente esa información ¿no? correo electrónico nombre ciudad donde te escribe o algún teléfono esa información la puedes tú tener entonces tú puedes crear una página en tu página para preguntar por bodegas en caso de delivery este por ejemplo puedes crear una oferta cosas simples porque si hablamos de bodegas las bodegas ofrecen siempre este de repente por ejemplo ¿no? un kilo de huevos a este esta semana a de repente a no sé tres soles el kilo de huevos por esta semana déjanos este inscríbete para enviarte la información completa de repente ¿no? entonces le envías un este la persona hace clic deja sus datos y le envía a la web entonces vas captando así la información de tus clientes es una idea hay muchas más no te puedo responder ahorita cuál tendría que analizar más el tema pero es una idea muy básica en la que tú puedes generar este captar esas leads esa base de datos que tu cliente perdón tu negocio necesita para poder generar más ventas a futuro tenemos otra que es de Rosal 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 perdón a ver que a ver ¿qué empresas recomiendo? recomiendo bueno primero depende de donde sean ¿no? si tú crees que es cerca de tu localidad cerca de tu zona bueno quizás tú puedes contratar a alguien de confianza que puede hacerte servicio. Si tú crees que son zonas más alejadas, más alejadas, entonces, bueno, sería bueno que contrates. No te puedo dar un nombre porque realmente no te puedo recomendar uno ahorita, pero cuestiono que tú evalúes. Llama a estas empresas. Imagino que te refieres a Rappi, a Globo. Comunícate con ellos. Pregúntales cómo son sus servicios. Básicamente, bioseguridad, que es lo más fundamental en este momento. Los costos. Y tú, en base a eso, tú evalúa los costos, el servicio que vas a brindar para tus productos. En este caso, imagino que puede ser alimentos. No me mencionas bien claro qué. Pero, este, evalúalo. Yo no te puedo responder eso directamente. Es una cuestión ya más que corresponde a ti misma, ¿no? H. Hop. Bueno, si quiero tener una página web e implementar una tienda en ella, ¿qué tan costoso y seguro puede ser? Y creo que se paga mensual. No sé. ¿Puedes comentar a alguien que es de confianza? Mira, les explico algo bien simple. Una página web en Perú. Ya, ok. Primero, un diseñador web. Que te haga un WordPress, ¿ok? O, de repente, Wix. Lo que ustedes quieran. Después, servicio de pagos. Lo recomiendo, de repente, Kulki, que es una plataforma muy conocida peruana que te puede ayudar con todo a crear un formato de pagos en tu página web. Y, obviamente, son seguros. Son 100% seguros. Se trabajan con todas las tarjetas de crédito. También te trabajan con pago efectivo, etcétera. Y ahí tenemos la entrega, los deliveries que pueden ser a través de, de repente, de Chaski, que es una empresa peruana. Puede ser también Logo. Puede ser Rapi, etcétera. La que tú elijas. Entonces, la parte de logística interna ya te corresponde a ti. Es decir, tienes la página web. Cuando alguien te compra algo, ya tú mismo lo sacas de almacén. Llega el chico de delivery. Lo entregas. La persona ya pagó por, este, por, este, con tarjeta de crédito, de repente, o por efectivo. Y la persona lo recibe de ese delivery a quien le entrega este producto. Ahí está. Entonces, es una, es un formato muy simple. Y en el cual puedes tú, con eso, crear una página web. O sea, ármate cada, cada parte. Son tres partes básicas que puedes tú, este, eh, ¿cómo se dice? Eh, no me acuerdo el nombre ahorita. Pero que tú puedes apalancarte para poder justamente, eh, llevar el negocio online como se debe. Más preguntas. Tenemos de Liz M. Tello. ¿Es verdad que tengo primero que invertir en Facebook para poder poner el botón de WhatsApp en mi página? Este, pues creo que sí. Creo que sí. Lo que necesitas para tú, para tener un botón de WhatsApp, según me acuerdo, no sé si cambiaron las reglas, es de que tú necesitas primero tener un WhatsApp Business. Si no tienes WhatsApp Business, no puedes tú, este, tener un botón ahí para poder, este, enlazarlo. Entonces, es importante de que tú tengas primero un WhatsApp Business y luego enlazarlo con el botón de Facebook. Pero sí, necesitas justamente invertir en publicidad en Facebook. Ya me acuerdo. Para que doctoras la publicidad y la persona vea que comunícate por WhatsApp, ahí se haga la acción, ¿no? Entonces, sí tienes que invertir en anuncio en Facebook. Señores, es importante la inversión. No piensen que es gratis. Si no inviertes, no ganas. Así de simple. Es parte de, es como yo digo siempre, ¿no? Mientras más fuerte grites, más gente te va a escuchar. Es igual. Mientras más alcance tengas con tus anuncios, más personas te van a comprar. De Enrique, tenemos esta pregunta. ¿Puedo comenzar a implementar mi tienda online en Facebook teniendo diferentes productos de diferentes líneas como productos de cuidado personal, electrónico, etcétera? Sí, puedes hacerlo, pero no te lo recomiendo. Yo te recomiendo que cuando tú hagas una tienda online, lo hagas especializándote en un tipo de producto o un tipo de servicio. Así, ojo con eso. Es importante. No, no pongan muchas cosas en una sola, ¿no? Siempre doy el ejemplo, por ejemplo, de un restaurante. Te da más confianza. Un restaurante que se especializa en pizzas, un restaurante que se especializa en pollo, chaufa, pizza, anticuchos y todo junto. ¿Cuál te da más confianza? Obviamente, si tú quieres una pizza, vas por el restaurante que te ofrece únicamente pizzas y se especializan en ello. Es igual, una página web, páginas web o canales de venta que se dan especializados en un tipo de producto. Axel Kevin, en base a su experiencia, ¿qué es lo más importante que debemos colocar en los posts de Facebook o Instagram si debemos ofrecer un servicio de comida? Bueno, primero para jalar la vista, porque es la idea de una red social, de que te jale la vista, la imagen, es en el caso de comida, obviamente provocar. Hace poco vi las fotos que puso Gastón, no sé si han visto ustedes, pero revisen, en Gastón Acurio, unas fotos de comida. Yo lo vi y me dio ganas de comprar algo en ese momento. Dije, wow, qué rico. Ya, esa acción tienes que generar. Generar la acción de provocar. Provocar a la persona que lo vea. Entonces, y de ahí, bueno, ya pones la información referente de cuánto cuesta, las condiciones de entrega y todo ello. Entonces, en mi experiencia, yo trabajo en turismo, es mi área, es el turismo, y voy por lo mismo. O sea, uso la red social para provocar. Es decir, yo pongo lo mejor de esos escenarios de Cusco en base a fotografías que otros influencers tienen. Y bueno, obviamente me autorizan. Y justamente en base con esas fotos, las coloco, las comparto en el Instagram de mi agencia. Y es así como empiezo a generar los likes, las preguntas y todo ello. Y bueno, y aquí ya terminamos. Se nos pasó la hora. Agradezco a todos ustedes por haber participado de este taller. He tenido muchas preguntas y, bueno, me han quedado muy cortas, pero espero que lo que se ha explicado aquí, en ese taller, les sea de mucha utilidad. Y, bueno, ya saben, cualquier cosa, me siguen en YouTube, en mi Facebook, en Instagram y en LinkedIn. Bueno, me despido. Gracias a Lima Innova, Municipal de Lima. Nos vemos.